¡Felicitaciones! ¡Dos de tres! ¡Impresionante! Bueno, muchas gracias. Agradecer a todo el equipo, a todo el JP Carrera, a Ariel Luzesoli, a Serafina, a Turbo, a Martín Costanzo, a Ejo Pérez, que trabajan en el auto y en el motor entre carrera y carrera como nadie, así que todo agradecido a ellos, todo mérito a ellos. Ya no sorprendés, de hecho en tu grupo, tres, cuatro de tus colegas esperaban que salieras vos, para seguirte a vos porque eras el referente de ese grupo siendo tu tercera carrera dentro de Turimbo Carretera. Sí, eso la verdad que me pone muy contento, hace desde la carrera pasada que venimos andando muy bien, así que nada, por ahora somos referentes, así que nada, agradecido como te digo a todo el equipo y muy contento. ¿Te esperabas, soñabas con esto antes de que llegara Viedma, de que llegara la primera del año? Sí, obvio, uno siempre sueña con hacer la pole y, bueno, obviamente con ganar una carrera, vamos a ver si lo podemos lograr mañana. La primera persona que te saluda, Guillermo Ortelli, nada más y nada menos, con siete campeonatos dentro del TC, felicitando a un joven que está en su tercera carrera y que ya tiene dos poles. Sí, sí, la verdad que a Guillermo lo conozco prácticamente toda la vida, y bueno, soy muy amigo de él. Yo hincho para él y él hincha para mí, así que nada, eso me pone contento, me pongo contento cuando él anda bien y bueno, antes de salir él me vino a saludar, me vino a decir suerte, así que nada, muy contento. Bueno, momento de disfrutar, después habrá que mirar para arriba pensando en el domingo, ¿no? Bueno, mañana será otro día, por ahora, último pole. Felicitaciones. Gracias.